A ver... ¡Por fin una imagen, gente! ¡Oh, Atreus! No me lo creo... ¡Oh, por fin! La profecía habla del Ragnarok. ¿Quién es ese? Me esperaba Atreus más grande, eh. ¡Oh! Freya, que quiere venganza, papá. Recordar que Freya se quedó muy picada con lo de Valdul. No sé qué, madre de Valdul. ¡Vivin! ¡Sí! No reconozco esa expresión en cualquier lugar. ¿Eso era el templo de Tyr? ¿Por donde íbamos cabalgando ahí? Sí. ¡Oh, vamos a ir a tierras... tierras nuevitas! No reconozco esa expresión. No reconozco esa expresión. No reconozco esa expresión. Pero él está ahí. No reconozco esa expresión. No reconozco esa expresión. He visto como un... Por donde iba a ir a Thor ahora mismo. Otra vez los Elfos. Hay una especie de centauro ahí, ¿no? ¡Oh, mira, mira a Treus montándose ahí en una de esas de luz! ¡Oh, Meguista! ¡Oh, Meguista, papá! ¡Gracias por meterlo en PS4! ¿Quién es? ¿Tyr? ¡Es Steed! ¡Es Steed por los ojos! ¡Steed tenía los ojos así! ¿Quién eres? ¡¿Quién eres?! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Gracias por fin, gente! ¡Por fin nos han dado bien! ¡Bien! ¡Nos han dado un buen! ¡Un buen tráiler! ¡No sé para qué dicen que era un p-tráiler! ¡Es un tráiler, loco! ¡Hemos visto hasta gameplay! ¡Bien! ¡Lo compro, lo compro, lo compro!